Estos cercanos, te lo permanece, por estar casi salvo. Viene el carajo, ya vía, ya vía, ya vía. ¿O qué tú? Viene el carajo, ya vía, ya vía, ya vía. Que tú lo ruegas, que ya vía. Viene el carajo, ya vía. Viene el carajo, ya vía. Viene el carajo, ya vía, ya vía. Viene el carajo, ya vía, ya vía. ah 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 y ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.